¡Ah! Es emborrachador, emborracha al presidente y también al gobernador. ¡Qué re qué! ¡Qué re qué! ¡Eso! ¡Qué re qué! ¡Qué re qué! ¡Ah! ¡Uh! ¡Sí! 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 Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, me encontré con la huesuda. Me dijo la tentaruda, no bebas el agua ardiente, vas a morir de una cruda y amarga será tu suerte. ¡Qué re qué! 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 ¡ Wash aia y na ce ná, nuestro hombre alejado y a Ciudad Chacón! ¡C None! ¡Hey! ¡No te canta la huesuda y haz a horno! Hoy mi troba no se quede, se nos digo aquí cantando, se nos digo aquí cantando y mi troba no se quede, se nos vivo aquí cantando. Se queda, mi Víctor Omar no se queda, siempre estoy igual que cantando, siempre estoy igual que cantando, hoy mi Víctor Omar no se queda. Y se lo digo rimando, en este alegre guapango, un aplauso por favor, para los que están bailando, que reque es, que reque es, que reque es, que reque es, que reque es. Gracias por ver el video.